Ok, bien. Ok. Y buenos días. Agradezco a la al colegio médico de Guaraz por la amable invitación. Hoy día, hoy día solamente será el manejo de hemorragia masiva post-trauma y he sido invitado para mañana para el uso del complejo del concentrado proclomiris. Bien, en el caso de hemorragia masiva, no les voy a presentar un algoritmo. No, lo que les voy a presentar es algo más interesante, que es la guía europea para el manejo de hemorragia masiva post-trauma en su quinta edición del 2019, que es lo que actualmente se está usando en Europa. Esta guía es sumamente interesante porque nos da pautas de qué es lo que debemos hacer y nos explica por qué debemos hacer. Entonces, de aquí es donde cada hospital, de acuerdo a sus características, a sus capacidades, a sus recursos, deberá construir una guía. Siguiente. Siguiente, por favor. Aquí tienen esta guía, ya, la pueden buscar en esta guía con este título en inglés. Bien, sigamos. Las lesiones traumáticas representan retos en los sistemas de cuidado de la salud alrededor del mundo y es por eso, y es por eso de que hay que hacer un evento por lo que no se cree venible, no es que debemos hacer un trabajo de la salud en los sistemas de cuidado de la salud alrededor del mundo. Siguiente. Siguiente, por favor. La siguiente. Bien, el primer capítulo es la resucitación inicial y prevención de la hemorragia posterior. La anterior. La anterior. La anterior. La anterior a esta. Sí, la diapositiva anterior a esta. Muy bien. El manejo del control de la anterior, que habla de la recomendación o no. La que sigue, la que sigue. Ahí está, por favor. No te espaces. Parece que hay un problema con la diapositiva. Bueno, la primera diapositiva es sobre minimizar el tiempo transcurrido. La recomendación uno. Ahí está, por favor. No la muevas. Hasta que yo te diga. Se recomienda que los pacientes severamente lesionados deben ser transportados directamente en una instalación apropiada de trauma. Algo que parece tan sencillo, ya, pero que no siempre se pica, ¿no? No es llevarlo al severamente lesionado a cualquier lugar. A un lugar donde se les pueda proveer los cuidados necesarios. Y con el personal entrenado. Y que incluso tenga una sala de operación. Hablamos de severamente deshacar. Siguiente. El manejo del control de la hemorragia. Recomendación dos. Compresión local. Estando en el lugar, ¿no? Cuando estamos hablando de estando en el lugar. Es compresión local para limitar hemorragia. Usar un tornillete para detener una hemorragia que amenace la vida de una extremidad a un ambiente prequirúrgico. No, un ambiente, es decir, en el pelo hospitalario. Usar una faja pélvica para limitar una hemorragia que amenace la vida entretencia en la sospecha de fracturas pélvicas en un ambiente crítico. Las fajas pélvicas, pues las van a encontrar ustedes, se buscan, son de diferentes modelos, pero lo que se busque es ajustar la pelvis para disminuir el sangrado. Siguiente. Bien, cuando hay un sangrado arterial que se ocurre como resultado de una amputación traumática, por ejemplo, por lesiones penetrantes, por lesiones tortivas, por golpes, ya el tornillete es una medida simple y eficiente para controlar una hemorragia aguda. En el caso de este tipo de heridas, por excepciones, por heridas penetrantes, por golpes, no, arrancamientos, ahí la compresión local ya no va a ser efectiva por el problema de la circulación polateral. Bueno, ya no hablamos de que una arteria fue lesionada directamente, sino que hay toda una gran extensión que está lesionada. Entonces, este es lo que se recomienda hasta conseguir un control quirúrgico, es decir, hasta que esa persona ingrese hasta la operación. Se recomienda que el uso del tornillete debe estar hasta por dos horas para evitar lechen en nervios de higiene a la extremidad. Se supone que en dos horas ya debió haber sido transportado y haber ingresado a un hospital con una sala de operación. Si es una herida, una zona más alejada, ya tendrá que permanecer con el tornillete el tiempo necesario hasta que llegue a un ambiente que disponga de una sala de operación. Siguiente. Los pacientes con fractura del anillo félvico van a tener inesperidad, hemodinámica y pérdida masiva de sangre. Y eso es que van a estar en el grupo con mayor letalidad, con mayor febridad de los traumatizados. Y ahí el manejo es tiempo de pendiente. En pacientes con fractura de anillo félvico, la mortalidad se estima en un 33%. Es necesario aproximar las estructuras óseas para mejorar el control de daños, la hemostracia y la estabilidad ósea. De ahí la necesidad de que desde el pre quirúrgico, desde el pre hospitalario haya una paja. Siguiente. Es decir, la ventilación, recomendación tres, algo que es sumamente básico, evitar la hipoxemia. Y usar una normo ventilación en pacientes traumatizados. La hiperventilación, es decir, estar con un resucitador manual, múltiples respiraciones, es en la presencia de una hipertensión endocraniana, en un paciente que haya tenido un TEC, un traumatismo en cefalocaniano. Pero después, en otro tipo de traumatismo con hemorragia, no es necesario hiperventilar. En el caso de que haya sospecha de una hipertensión endocraniana, la hiperventilación se acontece, pero no es mandatoria. Siguiente. La intubación endocraniana, el paciente severamente lesionado, que es un procedimiento delicado, involucra riesgo, requiere buen entrenamiento del que lo va a ejecutar, ¿no? Se dice que cuando ya has intubado más de 100 veces, se puede estimar que ya sabe. Se dice que si has intubado más de 200 veces, ya reciente, podría ser considerado como un experto. No está demostrado esto último, pero es un dicho frecuente. La intubación en secuencia rápida parece el mejor método. Sin embargo, aún falta determinar si esto es aplicable para todos los pacientes, ¿no? Y cuáles drogas se usan según las características de cada paciente. La hipoxemia es un efecto letal en el trauma en el cuerpo lo craneal, ¿no? Por eso hay que darle en altas concentraciones para evitar, para que alcance la paria de hipoxemia cerebral, ¿no? Pero tener cuidado porque la hiperoxia prolongada puede causar daños y aumentar la mortalidad. Siguiente, los pacientes de trauma hiperventilados aparentan tener una mayor mortalidad comparado con los normoventilados. El objetivo debe ser un PCO2 entre 35 a 40 milímetros. Hay varios mecanismos potenciales de hiperventilación hipocampo. El aumento de la vasoconstricción, la definición de foco sanguíneo cerebral, la hipoconstricción. Se ha visto, según los estudios, esta guía que la acidosis láctica cerebral aparece cuando está hiperventilado un paciente con shock hemorragia, ¿no? Es decir, por esa razón, si el paciente tiene un sangrado de cualquier parte del cuerpo y es en shock, no hiperventilado. Ya, la única situación de esterilidad de la hipocamia inducida o hiperventilación es en la hipervención endocránea. La ventilación laitánica con volúmenes reales bajos, alrededor de 6 mililitros por kilo, está recomendada. Y se ha demostrado que una ventilación de corta duración con alto volumen tidal, ¿no? Entonces, aquí hay un error, no es en el caso de 10 mililitros por kilo, sin presión positiva al final de la esterilación puede promover inflamación pulmonar. Entonces, evitar el uso de altos volúmenes tidalos. El uso precoz de la ventilación protectiva con bajo volumen tidal y fin moderado está recomendado. Especialmente en hemorragia postraumática por el alto riesgo de desarrollar un síndrome de esteril respiratorio del adulto. Bien, siguiente, evaluación inicial, la recomendación 4, evaluación clínica de la extensión de la hemorragia postraumática usando una combinación de fisiología, patrón de infuria anatómica, mecanismo de infuria y la respuesta del paciente a la resucitación inicial. O sea, evaluar todo, anatomía, fisiología, mecánica del accidente, ¿no? Y cómo va respondiendo. El análisis de shock debe ser usado para evaluar el grado de shock hipogonémico, ¿no? Esta es la recomendación, es con dos recomendaciones que hace esta guía y los perros. Los médicos de trauma deben evaluar rápida y con la mayor exactitud posible cuando sea necesario activar el protocolo de transfusión masiva y cuando desactivar. En otros países existen protocolos de transfusión masiva que cada hospital debe implementarlo. Y es el médico primero que acude a la respuesta o que asciende al paciente y toma la decisión de activarlo y también debe decir cuándo debe cesar. El conocimiento del mecanismo de infuria provee información útil para identificar pacientes al ritmo de una hemorragia significativa en el estadio temprano. La presión y el pulso de manera en nada no son de mayor utilidad. El índice de shock es un mejor predictor para la transfusión masiva. Siguiente. Y hay una tabla de clasificación siguiente. Siguiente. El choque hemorrágico por la APLS. Retrocede esto. Entonces, se divide, ¿no? Si es clase 1 hasta la clase 4 según el volumen de pérdida de sangre. Ya, ahí está. No te muevas. Entonces, ya clase 1, cuando hay una pérdida de 750 mililitros, allí solamente es un reemplazo con cristaloides. La clase 2, 750 mililitros. Ya vemos una taquicardia por encima de 100, ¿no? También reemplazar con cristaloides. En la clase 3, de 1500 a 2000 mililitros de pérdida, que representa un 30 o 40 por ciento de la pérdida de sangre. Ya hay hipotensión. Ya hay una frecuencia cardíaca más de 120, ¿no? Y ahí se va a recomendar el uso de cristaloides y añadir su adquisición de sangre. Ya en la clase 4 hay una pérdida evidente, ¿no? En que uno estima que hay más de 2 mil mililitros. Eso implica una pérdida de más del 40 por ciento de sangre. Ya encontramos una taquicardia de más de 140, hipotensión. El paciente le pone cianorina, debería estar con razón, está compuso, letárquico. Y la recomendación es dar cristaloides más hemoderivantes. Siguiente. Esa es la intervención inmediata, la recomendación cívica. Las pacientes con una obvia fuente de sangrado y aquellos que se presentan con un shock hemorragico in extremis, y una fuente sospechosa, desagrado, deben ir a un procedimiento de control de hemorragia inmediatamente. Cuando ellos hablan de un procedimiento de control de hemorragia, se refieren a una intervención quirúrgica. Este es el siguiente, la expresión in extremis es porque ha perdido una gran cantidad de sangre, y es el paciente que ya está en un shock severo al momento del ingreso en la gente. Todas las infurias penetrantes por arma de fuego o explosivos deben pasar inmediatamente hasta la operación, sin mayor demoración. Los accidentes de tránsito son la principal causa de fracturas de pelvis. Seguido por las caídas de gran altura, más de seis metros. Se pueden asociar a un trauma abdominal cerrado, torácico y craneal. En el trauma torácico cerrado, un hemotórax calculado en más de 500 por una ecografía o por una radiografía donde no haya eco, ya hay que colocar de inmediato un dren torácico. Si el sangrado o la evacuación ya sobrepasan los 1.500, ya un cirujano de toras debe estar indicando una tora cotónica. Siguiente. Mayor investigación, esta recomendación número 6. Los pacientes que no tengan efectividad de un control de hemorragia inmediata, o sea que no tengan que ir a las operaciones, que no tengan un sangrado activo, que no estén hecho, y una fuente no identificada de sagrado deben ir a mayor investigación. No son los que se van a hacer estudios, no van a ir a la operación. Siguiente. Aquellos hemodinámicamente estables o que fueron ya estabilizados durante la primera fase o la resucitación inicial, sin una fuente evidente de sagrado, deben ir a estudios de toras, cartones y anillos felices. Estos son los lugares donde se puede acumular sangre. Se harán pues los estudios de imágenes, del laboratorio, en la evaluación primaria. Siguiente. La recomendación 7. Se recomienda el uso de evaluación focalizada con sonografía en trauma, cuatro siglas en inglés, FAD. Ecografía para la detección de líquido libre en pacientes con trauma de toroso. Ya es una práctica que los grandes hospitales tengan un equipo de ecografía en shock trauma. No hablo de la diente de emergencia, hablo de en shock trauma. Y que esto se debería extender a todos los hospitales, no en los grandes hospitales. Todos los hospitales deberían tener un equipo de ecografía en su shock trauma o en su emergencia. Se recomienda imágenes precoces usando tomografía con contraste para detectar e identificar el tipo de inscuria y la potencial fuente de sagrado cuando no sea visible. Siguiente. La IFAS se desarrolla, se desarrolló para la evaluación de pacientes con injuria torácica o abdominal. Se requiere de un corto tiempo. Es un examen bastante rápido, no es ni masivo. Puede detectar un sagrado peritoneal, un sagrado estelural o un sagrado pericárdico dentro de la sala emergente o de shock trauma. La tomografía, demostrado que ahora al tiempo, es un diagnóstico exacto que ayuda a la probabilidad documentada. Hablamos de ahora al tiempo cuando hay la disposición y la ecografía no me ayuda lo suficiente, debería ir a la tomografía. La tomografía computada está indicada en todo trauma abdominal cerrado, para ver si de pronto hay una pequeña cantidad o ver si de pronto hay una lesión con hematoma alrededor de un vaso, de un riñón, de un nido, que pueden estar encapsulados. Y hablamos, ¿no? La tomografía multipuerte con contraste es considerado el gol estándar en la evaluación del trauma abdominal cerrado para detectar hemorragias retrosperisoniales activas. ¿Entienden? Hemoglobina. Es la recomendación número 8. Una hemoglobina inicial baja debe ser indicador, considerado como un indicador de hemorragia severa, asociado con coagulopatía. Nos hemos acostumbrado a decir únicamente hemorragia, pero no estamos pensando en la coagulopatía ingustida por el trauma, por la hemorragia. El uso de medidas repetidas, de mediciones repetidas de la hemoglobina común, marcador de laboratorio para hemorragia, ya que el valor de hemoglobina, Ramos, Ramos, puede enmascarar una hemorragia oculta. Usualmente el primer valor de hemoglobina no es útil en una hemorragia porque el paciente está hemoconcentrado. No es hemoconcentrado. Pero si ya me llega un paciente y ya tiene una hemoglobina baja, eso es un indicador de mal pronóstico. La medición de la hemoglobina es parte de los analíticos bajos. Un limitante en la influencia en la administración de estudios y concentrados de eritrocitos que pudo haber recibido en algún momento el paciente. Si ya estamos recibiendo un paciente que ya fue manejado en otro lugar, me puede alterar este valor. Lo que dije, la medición inicial no refleja con exactitud la pérdida sanguínea. Si la anemia aguda puede tener un rol alterno en el proceso de coagulación, reduciendo la marginalización de las plaquetas. Este es un concepto interesante, ¿no? Que yo lo escuché. Y es de que dentro del vaso sanguíneo, los glóbulos rojos van a ir de manera laminar, en un estuco laminar por el centro. Pero dije, las plaquetas tienden a marginalizarse, es decir, ir hacia los bordes. Pero en una anemia aguda esto se puede alterar, las plaquetas no van hacia el borde, hacia la pared arterial, y eso disminuye su función, produciendo un impacto negativo a la activación de la que está. Siguiente. Sobre el actazo cérico y sobre el déficit de base, la recomendación número nueve. Hay que medir el actazo cérico y o el déficit de base como una prueba sensible para estimar y monitorizar la extensión de la hemorragia y shock. Entonces, para eso se va a necesitar una máquina de gastos arteriales que debería ser una necesidad obligatoria en todos los niveles de atención. Un hospital nivel uno no debería ser considerado como el hospital para atender resfriados. También reciben pacientes heridos y debería tener una pequeña unidad de shock trauma y tener lo necesario. Entre ellos, es una máquina de gastos arteriales. El lactato ya se usa para el pronóstico de el hemorragio desde hace casi 60 años. La cantidad de lactato está en relación a la hipopercusión tisular, la deuda de oxígeno y la debilidad del shock. Hay mayor shock, mayor hipopercusión, y por lo tanto iba a haber una hiperlactacidez. O sea, aquellos pacientes que regresan a más calores, es valores normales, dentro de las primeras 24 horas sobrevivieran. Entonces ellos hablan de una clearance, de una depuración, un lavado, del valor del lactato alto. Si yo dando cuidado, mejoro el valor del lactato, va a ir bien. Si puedo mejorarlo, sobre todo en las seis primeras horas, o sea, disminuir al 50% va a ir bien. De no ser así va a tener complicación. Aquellos que regresaron a valores normales en 48 horas, sobrevivieron en un 77.8. Pero aquellos que no, aquellos que no, después de 48 horas, la sobrevivencia fue solamente un 13%. En pacientes que han bebido alcohol recientemente, el valor del lactato va a estar aumentado. El valor del déficit de base arterial o venoso, que es establecido como un potente predictor de mortalidad en pacientes con shock hemorrágico postraumático. Este déficit de base leve de menos 3 a menos 5, moderado de menos 6, y acuérdense siempre del menos 6 a menos 9, y severo o un déficit de base por debajo de menos 10. Estableciéndose una correlación entre el déficit de base inicial y las necesidades transfusionales dentro de las primeras 24 horas con una falla orgánica multisistémica o la muerte. Ahora, estos dos parámetros, la estatus y déficit de base, no necesariamente entre ellos guardan relación. ¿No? En pacientes severamente insulados. Siguiente. El monitoreo de la población. La recomendación número 10. Incluir en la práctica de la rutina el monitoreo precoz y repetido de la hemostasia, usando una combinación de pruebas tradicionales de laboratorio o las pruebas viscoelásticas. En Europa, las pruebas viscoelásticas son ampliamente utilizadas, ¿no? Y eso es una historia que tiene más de 30 años. Las pruebas POC son en el punto de este cuidado. Es decir, tener aparatos de ahí en shock trauma, ¿no? Yo ya puedo estar midiendo un bien en el orden, ¿no? Que me va a ser sumamente útil. Hacer un tamizaje laboratorio de pacientes tratados o sospechosos de haber recibido tratamiento con anticoagulantes. Importante en pacientes ancianos o que tengan cicatrices de una cirugía cardíaca si están recibiendo anticoagulantes antagonistas de la vitamina K de la guantarina. Siguiente. El tipo de crotrombina mide la actividad de la vía extrínseca. El 50% de los pacientes con una coagulopatía con traumática aguda tienen una relación tipo de crotrombina y MR mayor de 1.000. Y esta relación ayuda a evaluar la severidad de una coagulopatía traumática y la necesidad de esta función. El uso de pruebas viscoelásticas es más rápido. ¿Por qué? Porque son equipos que están allí cerca de la unidad de shock trauma. No necesariamente adentro pero sí en el laboratorio de shock trauma. Si es un ambiente grande podrían estar adentro. Si detectan anomalías en la coagulación que ayudan en la toma de decisiones son rápidas son 10, 15 minutos. Y son de varios tipos que me van a medir diferentes variables. Siguiente. Segunda. El monitoreo de la función plaquetaria. Dentro de esta evaluación debe estar el monitoreo de la función plaquetaria que es la recomendación 11. Recomiendan usar los equipos en el lugar de la atención como un asunto en laboratorio estándar o si no dentro del laboratorio sobre todo si tengo una sospecha de disfunción plaquetaria y darse cuenta que se habla de disfunción no de un conteo bajo de plaquetas. Yo puedo tener un buen conteo de plaquetas pero que no trabajan bien están disfuncionales. De pronto es un paciente que está recibiendo antiagregantes plaquetarios aspirina o está recibiendo antiagregantes plaquetarios etc. Las lecciones traumáticas se asocian a disfunción plaquetaria. Las pruebas de coagulación convencionales y las pruebas discoelásticas pueden reflejar el estado de la función plaquetaria. Ahora vamos a hablar de oxigenación disular volumen fluidos y temperaturas. Vamos a ver la recomendación sobre oxigenación disular. Es la recomendación número dos. Mantener una hipotección permitiva con una presión arterial objetivo entre 80 y 90. Díganse bien. pistólica de 80 a 90 y una media entre 50 a 60 hasta que la hemorragia se haya detenido en la fase inicial del trauma sin test. Si hubiera un test severo es decir una escala de Glasgow menos de 8 menor o igual de 8 mantener una presión arterial media por encima de 80 para mejorar el flujo circulatorio cerebral. Ahí necesitamos más presión porque necesito vencer la hipertensión en la ucraniana. Ahí estamos hablando de pacientes con test severo que podrían tener tal vez una hemorragia intra-sorotral. Siguiente. recomendación recomendación número 3 usar una estrategia de reemplazo con volumen restringido para alcanzar la presión arterial adjetivo. Ya no buscamos de este cuenta ya no buscamos dar chorros hasta que yo tenga 110 de presión distólica y de que está tranquilo. Falta contener una presión de 80 a 90 distólica ¿Para qué? Para evitar la sobresarga hídrica y evitar de que una presión arterial más alta pueda provocar más sangrado en lugares donde hayan vasos sanguíneos lesionados. Y que pudieron haber hecho ya un coágulo pero por la presión arterial puede romper este coágulo y sacerá en heridas aliales. Siguiente. El uso de vasopresores y agentes sinocróticos en la recomendación 14 en presencia y potención que amenace la vida y ahí entrar iniciar que hagan vasopresores en adición a los fluidos para mantener o sea no es como el shock séptico separemos con textos en el shock séptico yo primero hidrato doy hasta 3 litros no funciona inicio vasopresores acá la guía lo que está recomendando es que estoy dando fluido veo que es una hemorragia severa veo que ingresó hipotenso ingresó hipotenso o al poco tiempo ya se hipotesteó ya puedo iniciar vasopresores para mantener la perfusión tisular y ya usaré un agente inotrópico y además tengo una disfunción miocárdica es un paciente que está haciendo una nueva falla cardíaca o ya tiene antecedentes previos de falla cardíaca hay estudios que indican la utilidad de restringir los fluidos en trauma penetrante abierto y también en el cerrado pero sobre todo en el abierto debe tener que ser cuidado en ancianos porque ya pueden tener falla cardíaca porque la sobrecarga se puede llevar a otras complicaciones y en pacientes hipertensos ahora que son hipertensos que lleguen en shock hay que hidratar ahí no hay otra cosa más que hacer ya cuando alcance un valor normal o casi normal con una psicólica en 90 cada día la hidratarización agresiva puede aumentar la incidencia de un síndrome compartimental adicional ya puede provocar más casos de la parotomía para el control de la genofagulopatía fallo orgánico múltiple infecciones nosotomiales y transfusión prolongando restante en un sí y la expectativa es prohibida esta medida está contraindicada con test y lesión de columna porque necesitan una mejor presión es decir si tengo que hidratar o si tengo que hidratar más en test que en lesiones de columna siguiente el uso de vasopresores como la gente en la vida en los bebidos aun cuando la expansión con los bebidos está en progreso hipovolemia aún no se haya corregido para mantener la percusión en su casa la norepinefrina noradrenalina que en Europa ellos escriben como norepinefrina es el vasopresor más usado aunque tiene algunos efectos adrenérgicos actúa presunstancialmente como un vasoconstrictor la estimulación arterial alza adrenérgica incrementa la resistencia arterial y la poscarga cardíaca y también tiene un efecto en venas a nivel de leche esclánico permitiendo aumentar la oca provoca base constricción de no de leche esclánico y entonces el flujo se va hacia la cirugación arterial también se estudia el uso de vasopresina junto con fluidos pero es un medicamento que no se dispone en todos lados aún en mi hospital el uso es restringido se necesita más estudios sobre la que tal de los vasopresinos la disfunción cardíaca puede aparecer en pacientes con una confusión torácica que lleva a una confusión cardíaca un derrame pericárdico a pacientes que tengan hipertensión endocriniana y ahí se usará dobutamina o incluso adrenalina se deberá sospechar que ya hay una disfunción cardíaca cuando no hay una buena respuesta ni a la hidratación ni a los vasopresores a pesar de que estoy hidratándolo bien cuando en un buen vasopresor no mejora presión posiblemente que hay una disfunción una falla cardíaca siguiente el tipo de fluidos es la recomendación número 15 iniciar fluidos con cristaloides isotónicos en los pacientes hipotensos con hemorragias postraumáticas usar las soluciones de electrolitos balanceados y evitar soluciones salinas salinas es una recomendación que hacen ellos evitar las soluciones hipotónicas en pacientes con texedero con texedero se dan cuenta cómo cambia todo cuando el texedero con respecto al hemorragia masiva y evitar el uso de poloides por los defectos dispersos en la hemorragia en la resucitación inicial aquí estamos hablando de la resucitación inicial durante la fase inicial del choque hemorragio por trauma la estrategia de restricción de volúmen está apoyada con cristaloides y si no es suficiente es una opción controversial el uso de color en ciertos estudios el uso de duro de sodio a 0.9% o 9 por mil puede reducir el truco sanguíneo renal y la percusión renal cortical puede dar acidosis hiper orenica y el aumento del daño de la híbrida supervivena las soluciones balanceadas de electrolitos tienen concentraciones casi fisiológicas que son las soluciones de la chato ríndo ¿sí? ¿entendés? La guía recomienda dar el duro de sodio hasta un litro o un litro y el acato ríndo que es una solución cristaloide hipotónica no usarla en test pero sí se puede usar en el retorno algunos estudios hablan para mejor mejorar la disoxen plástica más rápidamente que la tan no está demostrado que la recusificación con coloide comparado con hemorragia postraumática en hemorragia postraumática mejore la morbilidad y la mortalidad la solución en coloide como el hidróxido y el almidón con sus siglas en inglés H2N12 pueden generar la coagulación y la función plaquetar mientras que otras gelatinas se pueden revertir usando fibrinógenos en el caso del hidróxido y el almidón no es fósil el uso de soluciones hipotónicas no ha demostrado una diferencia significativa siguiente eritrocitos glóbulos rojos la recomendación número 16 y la recomendación es tener como objetivo una hemoglobina de 7 a 9 gramos por lo que es el valor objetivo siguiente la disminución del nivel de hemoglobina incrementa el riesgo de hipotia tisular lo sabemos todos el choque hemorrágico disminuye la microcirculación la transfusión la puede mejorar así como la oxigenación tisular independientemente de lo que sucede en la macrocirculación y el nivel de hemoglobina los eritrocitos juegan un rol fundamental al combinar la oferta de oxígeno microvascular con la demanda local y ya estamos hablando de que yo le puedo dar sangre tal vez no aumenta la presión pero yo sé que a nivel de microcirculación ya está haciendo efecto siguiente los efectos del nivel de hemoglobina sobre la población no han sido totalmente aclarados en la superficie el eritrocito está encima de la taza que es el activador del factor 9 pero no está bien establecido a qué nivel de hemoglobina ya se pierde la estrategia de restringir transfusiones es mucho más segura que una estrategia liberal y se aplica también a los pacientes pacientes bien a la temperatura para minimizar la población se debe tomar medidas la pérdida de calor y abrigar al paciente hipotermia la hipotermia se va a definir como una temperatura menor de 35 grados y que se va a asociar a una serie de problemas acidosis hipotensión coagulopatía alteraciones de la función planetaria y de los actores de coagulación más fibrinoid estamos empezando así a hablar de fibrinoid es decir destrucción del coagulo se debe alcanzar una temperatura entre 36 a 37 grados de los pacientes hipotérmicos que se ha demostrado que van a requerir mayor cantidad de hemoderudados la hipotermia aumenta la mortalidad en seco se pueden mostrar distintas técnicas manta térmica fluidos calientes y otros de allí de que debe haber una máquina un dispositivo calentador de fluidos cirugía de control de daños es la recomendación número 18 es una cirugía casi de guerra casi de guerra clampar y entrar rápidamente hasta la operación de esto nos vamos a tratar el cierre del anillo pélvico y la estabilización el uso de fajas pélvicas y entrar rápidamente a hasta la operación empatecamiento en rehabilitación cirugía en la rehabilitación número 20 no vamos a entrar medidas hemostáticas totales aquí ya estamos entrando en el rápido control de la hemorragia usar agentes hemostáticos tóxicos en combinación con otras medidas cirúrgicas esto es en tal operaciones se usan un cemento óseo para disminuir el patrón agentes cibrinolíticos la administración del antídoto es fundamental ya eso está demostrado por eso es una recomendación en el paciente traumatizado que está sangrando que está en riesgo de una hemorragia dar tan pronto como sea un gramo durante 10 minutos en una infusión seguido luego por una infusión en 9 notas de un gramo durante las 8 horas siguientes considerar en los protocolos de manejo que la primera dosis debería darte en el prehospitalario y la administración del ácido tranexánico estamos en la 22 retrocedo un poquito ya nos debe esperar los resultados de las pruebas del agonitorio ahora sí el anal es un análogo sintético de la lexina que es un inhibidor competitivo y asno reduce la mortalidad por sangrado es la siguiente allí no te muevas y este y la administración en el prehospitalario va a reducir la coagulopatía al llegar al hospital siguiente propósito de la coagulación ¿no? es monitoreo continuo y permanente de la coagulación en el laboratorio que disponga cada lugar siguiente y desde el ingreso hay que determinar qué tipo de coagulopatía puede presentar cada paciente para reducir y según esto dirigir el tratamiento específico y reducir la acampusión bien en la resucitación inicial recomendación 24 ¿ya? la recomendación puede ser usar plasma fresco plasma fresco congelado en una relación 1 a 2 con glóbulos rojos según necesidad o usar un concentrado de cibrinógeno y glóbulos rojos una de estas dos alternativas ¿ya? la resucitación inicial es el periodo entre la llegada a la sala de emergencia y la disponibilidad de los resultados de laboratorio si esto me dura una hora dos horas o tres horas esa es la resucitación inicial porque es empírica ¿ya? en algunos países pueden tener ya un plasma predescongelado para ministrarlo en nuestro hospitalario ¿ya? y se dice de que la clásica administración 1-1-1 uno de plasma uno de flaquetas y uno de glóbulos rojos no ha demostrado mayor diferencia cuando 1-1-1-2 se la podriden ahora recordar que la administración de plasma no está libre de riesgo como es la sobrecarga hídrica incompatibilidad de O y la transición de infección la siguiente la hemostasia va a depender críticamente del fibrinógeno como sustrato para la formación del coágulo y la ligación para la agregación plaquetativa el fibrinógeno es el único factor de coagulación que se afecta más y tempranamente en asociación con la coagulopatía y lucida por trauma recuerden por favor esto es importante como el fibrinógeno es el que más rápidamente duciendo y muchos muchos pacientes lo van a presentar a partir del interés a la por debajo de 1.5 gramos por litro se pueden encontrar hasta el 73% de los pacientes con una hemoglobina menos de 10 al ingreso es decir tengo una hemoglobina menos de 10 al ingreso pero estoy pensando que su fibrinógeno está muy muy abajo porque ya ya ha debido consumir si el paciente está hipotenso posiblemente el 41% de estos ya tiene fibrinógeno el plasma contiene factores de coagulación pero no es una cosa regular no puedo yo decir exactamente cuánto es fibrinógeno puede dar en Europa no están de acuerdo con la transfusión empírica que hay en el ADLS en norteamericano y prefieren que sea guiado por laboratorio y ellos sobre todo usan las pruebas visuelas existe un concentrado sintético de fibra inógeno de 2 gramos que es usado ampliamente en Europa y lo he visto ahora venimos a promover el manejo de la coagulación dirigida por objetivos la terapia la terapia dirigida por objetivos debe ser nuestro gol estándar sea por pruebas convencionales de estándar o por pruebas picoelásticas hay un incremento en el interés en estrategias dirigidas por objetivos las pruebas picoelásticas son rápidas y son muy específicas para saber qué es lo que debe usar son altamente específicas sobre todo para la hiperfibrinolitis o sea empieza el sangrado trato de buscar mi organismo busca que se coagule pero hay un fenómeno que es la fibrinolitis que destruye el coágulo y prolonga y me consume más factores y esto es lo que va a llevar la fibrinolitis y que en algunos individuos puede ser excesiva hay alto consumo de fibrinolitis y esto va a llevar la hemorragia masiva a una gran demanda de hemoderivados y la mayor demanda de hemoderivados van a haber mayor cantidad de complicaciones bien entonces si me llega un paciente que seguramente lesionado deberé usar una terapia anticibrinolítica y que posteriormente sea guiado por pruebas discoláticas esto redujo las transfusiones con hemoderivados CUR y colaboradores calcularon que 4 gramos de concentrado de ciruginógeno es igual a 2 CUR de crioprecipitado ¿quién? ¿cuál de los hemoderivados me da ciruginógeno el crioprecipitado pregúntense ustedes en sus hospitales ¿tienen crioprecipitado? ¿tendrán crioprecipitado en cantidades adecuadas para sus necesidades? ¿no? mientras lo piden a lanzo de sangre y se llega mucho más rápido es tener un concentrado sintético de crioprecipitado que lo preparan en pocos minutos esta dosis se da en los primeros debe darse en los primeros 90 minutos de la misión para mantener un pibre no cuenta por encima de 1.8 sin embargo como dicen algunos médicos allá en en Europa en los congresos quieren ver si pueden subir eso a 2.5 el uso de un protocolo de soporte precoz de la coagulación que incluya pruebas de cama va a reemplazar la terapia del 1.1 de plaza glóbulos rojos lo cual va a ser favorable o sea tener protocolos si fuera un manejo basado en el plasma preso congelado ¿no? si solo dispongo de eso tendré que usar guías con pruebas de estándar 5 patrombina 5 parcial de tromboclastina 1.5 veces por encima normal o una prueba de escuelas que ha dirigido a ver deficiencias de factores de coagulación si no hay mucho sangrado no es pasivo como hemos visto en la clasificación si es clase 1 o clase 2 no usar plasma ¿ya? el uso de plasma para tratar hipofiblinogenes no está recomendado debería ser con periodo precipitado ¿ya? el uso el uso precoz si se asocia a una menor mortalidad cuando está bien indicado pero no está libre de riesgos puede haber un síndrome de difusión orgánica múltiple mientras respiratorio e infección el retraso en la administración por la descongelación es desfavorable al conflicto el manejo de concentrados de factores de coagulación recomendación número 20 y eso si ya no es la estrategia pasada en clases es una estrategia pasada en contemplado de factores también debe ser guiado sea por pruebas convencionales o por pruebas viscerales y si mi primera mi primer dosaje de fibrinógeno es normal ya usaré el concentrado de complejo próstron vínico en la evidencia de que haya una alteración en una prueba visceral mi prueba convencional tiene cibrinógez pero la prueba visceral me dice que hay una disfunción entonces la usaré recomendación 27 habla del uso del monitoreo del factor 13 en algoritmos si es que se detecta una deficiencia en una prueba visceral pero esto no es tan frecuente la coagulopatía traumática se caracteriza por un incremento de la actividad fibrinolítica y por lo tanto disminución del fibrinol entonces idealmente sería dar ácido tranecámico y dar fibrinol y es posible guiado por laboratorio las fuentes externas del fibrinol que no son plasma en poca concentración crío precipitado y el concentrado de fibrinol no hay una fuente interna y lo que ya había mencionado que no todos los hospitales cuentan con crío precipitado la severidad de la incuria es inversamente proporcional a los niveles a mayor severidad más bajo el nivel de fibrinol y en el caso de tex con hemorragia se ha demostrado que la contaminación del concentrado de complejo crostrombínico disminuye el tamaño del hemorragio el concentrado de complejo crostrombínico es muy útil para revertir el efecto de los antagonistas de la vitamina K es la guarjarina crostrombínico y si quiero si hay necesidad de una dosis adicional debe ser guiada por pruebas viscoelásticas ¿por qué? porque en este caso podría darme riesgo de trombosis suplemento de cibrinógeno es la recomendación número 28 usar el concentrado de cibrinógeno crío precipitado si hay evidencia de cipofibrinógenemia es decir menor de 1.5 gramos o hay una prueba viscoelástica que demuestre un déficit funcional este suplemento de cibrinógeno debe ser de 3 a 4 gramos es equivalente a 15 a 20 unidades de crostrombínico crostrombínico ¿no? esto es lo que han encontrado sus investigaciones para confeccionar esta guía de biotex el cibrinógeno es el componente inicial es realmente el componente final de la cascada de la coagulación ligada a la agregación planetaria por lo tanto clave para una efectiva coagulación y una buena función planetaria cuando volvemos a retecir que está ligado a una coagulofatía por trauma y si hay hipo va a haber mayor más posibilidad no hay reservas de cibrinógeno fuera del plan en ancianos los niveles de cibrinógeno son un poco más altos por lo tanto en el coragio por trauma puede dar valores normales pero ya existiría una coagulofatía existe un nivel una correlación entre el cibrinógeno bajo en donde un 73% de los pacientes que tenían el cibrinógeno bajo venían con una hemoglobina menor de 10 y un 63% con aquellos que tenían un exceso de base por debajo de menos 6 y en un 41% de los pacientes que ingresaron hipotenso hipotenso un déficit de base por debajo de 6 hemoglobina menor de 10 la recomendación va a ser dar suplemento de cibrinógeno y eso debería estar escrito en una guía en un protocolo en cada uno de sus hospitales la queja recomendación 29 ya no falta poco mantener un conteo plaquetario por encima de 50.000 y mantener por encima de 100.000 que es una hemorragia activa o un tene dar una dosis inicial de 4 o 8 unidades de plaquetas o un paquete de acero aunque el rol de las plaquetas es importante existe controversia cuál es el lugar para transformar paquetas en pacientes de grau durante la fase inicial de estangrado y el vaso libera la queja es su reserva solo que su conteo puede ser normal al inicio después de dos horas empezará a disminuir o sea después de dos horas de iniciado el sangrado y debe ser monitorizado un conteo bajo de plaquetas al ingreso es predictor de alta mortalidad en trauma no hay evidencia clara de cuál es el umbral exacto para la transfusión de plaquetas todavía siguen discutiendo aún con conteos normales puede haber alta mortalidad por la disfunción plaquetaria la transfusión de plaquetas no necesariamente mejora esta función en pacientes de trauma en pacientes de trauma ahora se dificulta para esclarecer porque usualmente lo damos junto con plasma tanto que no sabemos si mejoró por el trauma o por la plaquetas dar plaquetas dentro de las primeras cuatro horas de hemorragia masiva se asoció a menor cantidad de complicaciones de falla orgánica múltiple y de mortalidad el tiempo de almacenaje también puede incluir si ya tiene hasta cinco días puede haber riesgo de falla renal síndrome de estrés respiratorio y testis a diferencia de darlo en plaquetas tres la dosis terapéutica de plaquetas de un producto de asféresis es equivalente a cuatro o seis unidades con un contenido de tres mil a cuatro mil paquetas cuidado pueden existir diferencias entre los preparados en Estados Unidos y los drogos se recomienda por lo tanto que una dosis de cuatro o ocho unidades o un paquete de asféresis debe proveer suficiente mostacia en la resucitación inicial y ya por último el calcio de la recomendación número treinta monitorizar el nivel de calcio iónico iónico y mantenerlo en rango normal durante las transfusiones activas administrar cloruro de calcio para corregir la hipocalcemia y pongan atención a estos únicos la concentración normal de calcio iónico es de 1.1 a 1.3 kilimoles por litro y estará influenciado por el pH juega un papel importante en la formación y estabilización de los tipos de polimerización de fibrimas una reducción en la concentración de calcio sin impacto en toda la función plaquetaria pero las pruebas de laboratorios convencionales no pueden reflejar el impacto negativo porque los tubos donde se recolecta sangre tienen calcio la hipocalcemia es una complicación común de las transfusiones masivas y los niveles bajos de calcio invitado al ingreso se asocian a mayor fortitud que sucede que los de los pols de hemoderivados contienen citratos que van a producir gelación del calcio dando hipocalcemia el citrato es metabolizado rápidamente por el hígado pero en un paciente con shock hemorrágico va a entrar en disfunción hepática por hipocalcemia recordar que el calcio es un cofactor en la activación de los factores 2, 7, 9, 10 en la proteína C, S y en la cascada de la coagulación la hipocalcemia en las primeras 24 horas es un predictor de mortalidad y de múltiples transfusiones como mido el calcio ionizado en una máquina de gases arterial porque se recomienda el cruduro del calcio porque en la ampolla al 10% contiene 270 miligramos de calcio el MSAL por 10 mililitros mientras que el gluconato de calcio contiene solamente 90 miligramos entonces que es lo que tenemos en muchos de nuestros hospitales y en el hospital del seguro social gluconato de calcio entonces imagínense la cantidad que deberíamos dar ahora no se indica en la guía una cantidad de dosis determinada pero por costumbre ellos verbalmente hablan de dar unas dos a un bien les quiero agradecer disfruten que haya tenido que correr en la exposición es un tema bastante amplio y he tocado sobre todo los de compártel de utilidad en este en nuestra actividad de emergencia los invito a que busquen la guía europea se las he dado al principio la guía europea para el manejo de hemorragias en trauma la novena edición de dos mil diecinueve leanla y usarla para la confección de sus guías de manejo de hemorragia activa en emergencia y también de la fusión inclusiva y Gracias.